El amor, por la vida que ha ser bien Por la cabeza y a botar el tirón El amor, la vida que ha ser Habla de lo bueno que puede ser De la renuncia y de la religión Y el caballero que te supo vencer Solo para sentirse mejor Habla de lo bueno que puede ser De la renuncia y de la religión Y el caballero que te supo vencer Solo para sentirse mejor La vida que ha ser bien El amor, la vida que ha ser De la renuncia y de la religión Pero con ella que ha ser De la renuncia y de la religión Pero nunca pudo salir Y el caballero que ha ser De la renuncia y de la religión Mucha historia tuvo que compartir Para aplicar su razón Aunque tomas un tiempo para comprender Que solamente a vos lo que sos Y a vos lo que tú quieras ser De escuchar el perdedor 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.